¿Me dejarán quedarme? ¿Quién dejará que te quedes? El príncipe de Pentos. No lo entiendo. Los quiere a ti y a mi padre. Y a Baila. Porque tienen dragones. Hay más de una forma de unirse a un dragón. Yo no tuve uno hasta que cumplí los 15 años. Y ahora monto a Veiga, el más grande del mundo. Tu camino es más difícil. El dragón de Baila nació con ella. Pero si quieres ser un jinete, debes reclamar ese derecho. Tu padre te diría lo mismo. Padre me ignora. Se está esforzando. ¡Suscríbete! Leina ha escrito. Rhaenyra dio a luz a otro hijo. Tu hermano mencionó si este también comparte un marcado, pero enteramente casual, parecido con el comandante de la guardia de la ciudad. Parece que omitió ese detalle. Extraño a mi hermano, Damon. Como creo que también tú. Extraño el fuerte vino de Westeros. Se podía contar con él para algunas horas de pacífico olvido. Esta mierda, Ámbar, que beben aquí. Esta mierda, Ámbar, que beben aquí. Señores, señores dragones muertos que tú dices que no tienen ninguna atracción. No sabía que era tan minuciosamente observado. Tú no duermes. ¿Cómo puedo si acosas cada uno de mis movimientos? Sé que la vida te ha decepcionado. Tal vez no soy la esposa que habrías querido para ti. Leina. Eso no me duele. Estoy en paz con eso. Pero tú eres más que esto, Damon. El hombre con el que me casé era más que esto.